Yo recomendaría este máster en divulgación científica por muchos aspectos. El primero porque realmente es un máster muy práctico, es un máster que además, al ser la primera edición, significa que es un máster que tiene muchas capacidades de crecimiento. Y el ser parte de esta primera promoción me ha hecho ser consciente de la importancia que tiene la divulgación científica aún más en esta sociedad que hemos vivido y que estamos viendo hoy en día con el tema de la pandemia. Cómo hay muchos gurús, cómo hay falsa información, cómo hay información malintencionada y todo esto, teniendo los recursos que este máster nos ofrece, somos capaces de cortarlo, transformarlo y convertirlo en información veraz. Y además porque, como he dicho antes, yo me he considerado como parte de la familia. Es verdad que a veces tienes más relación con unos profes que con otros, como es lógico, pero tanto con mi tutor Diego como el director del máster en Marcos, ha sido una relación genial y yo creo que también su apoyo a nivel personal es el que me ha hecho hoy estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.